Y esta sería la explicación al efecto de magia que hicimos usando un origami hecho con un billete en forma de anillo. Si no lo viste a este truco de magia usando el anillo origami, te voy a dejar en la descripción del video para que puedas ver la performance, como se hace el truco de magia. Y después volvés acá, obviamente, y ahora te vamos a enseñar cómo hacer el anillo. Para hacer este truco vas a necesitar de dos anillos, porque con uno no lo vas a poder hacer, no es tan simple así que se va a poder hacer con uno solo, así que vas a tener que usar dos. Y uno de ellos lo vamos a tener que arruinar. Hay dos detalles a tener en cuenta, uno que tengan en cuenta que van a usar billetes de 2 pesos o de 1 peso si tienen en su país o de la numeración más baja posible porque lo vamos a tener que cortar. Y el segundo de los detalles es que al billete que vamos a sacrificar, lo vamos a tener que hacer mucho más grande que el billete que va a quedar normal, que es el que vamos a dar a revisar. Para preparar el truco entonces, vamos a tomar el billete más grande que hicimos y lo vamos a cortar aquí atrás, por este lado, lo vamos a hacer un corte, de esta forma. Esto es donde duele. ¡Ah! Chau. Acabo de gastar 2 pesos en nada. Bien, tenemos el billete aquí y ahora este lo vamos a tener que armar de esta forma, miren, así. Si ven que queda muy grande, lo van a achicar. Esto la gente no lo va a ver, esto lo van a ver ustedes solamente porque el billete que ustedes van a dar a revisar va a ser este. Entonces, este billete ustedes lo van a tener que tener en la mano. Para comenzar el efecto, lo que necesitamos es cerrar el anillo bien, que no se nos desarme. Y vamos a tener dos anillos, como ya dijimos. Uno va a ser el original, el bueno, el que vamos a poder dar a revisar. Lo vamos a armar, pues se me desarma un poquito acá. Y este lo van a poder dar a revisar tranquilamente, ese que la gente va a ver. Lo que tiene de bueno este truco es que lo que ellos piensan que va a ocurrir, nos va a dar la libertad de nosotros crear el efecto para que de repente lo que ocurrió sea totalmente diferente y ellos nunca van a sospechar de todo lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer es tener este anillo, el cortado, es de papel. Obviamente es de papel, hay un montón de maneras de hacer este efecto. Obviamente con un anillo de verdad no lo van a poder hacer, lo van a tener que hacer de otra manera. Pero, ¿para qué nos vamos a complicar si este anillo es de papel? Entonces, vamos a tener este anillo guardado en la mano, escondido, digamos. Y este otro anillo es el que nosotros vamos a usar para comenzar el efecto, ¿sí? Vamos a hablar, lo vamos a mostrar, le vamos a decir a la gente, bueno, vamos a hacer un efecto de magia con una llorigami. Ah, qué lindo, a ver, me lo deja ver. La persona lo va a querer ver. Cuando lo mire, ahí ustedes siguen hablando. Y de repente cuando ustedes lo toman nuevamente, van a decir, bueno, vamos a tomar el anillo y vamos a hacer un efecto de magia. Cuentan alguna historia porque eso les va a permitir ahora a ustedes hacer el cambio de anillo. Se van a esconder el primero acá. Mientras ustedes siguen gesticulando, hablando normalmente. Y cuando dicen, bueno, vamos a comenzar el efecto, toman el segundo anillo, que ellos no se van a dar cuenta, y se lo van a poner. Con mucho cuidado que no se les desarme. Traten de dejarlo flojo para que sea fácil de desarmar. Y ahora van a decir, vamos a comenzar el efecto. Quiero que vean dónde está el anillo, no anticipen qué es lo que van a hacer, así la gente no sabe. Y ahora van a decir, miren, quiero que vean el anillo, está en el dedo anular. Y mágicamente, lo que vamos a hacer, tenemos el otro anillo escondido acá, ¿ven? Vamos a poner este anillo en lo que, en ese momento, con estos dos dedos, aquí, el anular y el mayor del otro, en la otra mano, tomamos el anillo que tenemos aquí, apretamos, y al apretar se va a desarmar. Ahí lo que hacemos es robarnos ese anillo. ¿Ven? Yo acá lo agarré, ya lo tengo en la mano. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que lo tenemos seguro en la mano, hacemos esto, miren, hacen fuerza, como que no quiere pasar, no quiere pasar, y el golpe, el anillo pasa a la otra mano. Se me está desarmando. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? La gente lo que va a pensar es que ustedes desarmaron el anillo y lo volvieron a armar en este dedo. Con eso que sucede, que la gente piensa eso, seguramente le va a pedir el anillo. Entonces, ahí tienen toda esa distracción para ustedes sacarse el anillo, dárselo a la persona, la persona nunca va a imaginar que ustedes se robaron el anillo, porque ellos están pensando otra cosa. Le dan a revisar el anillo y en lo que la persona está revisando el anillo, ustedes pueden hacer cualquier cosa, con el que se lo guardan en el bolsillo, lo roban, lo tiran, cualquier cosa. Y la persona se queda mirando este y ve que no es tan simple desarmarlo como para que haya pasado lo que ellos piensan que pasó y eso lo va a ser todavía más sorprendente. Así que practiquenlo porque está muy bueno, espero que les haya gustado y sin más que decir, nos veremos en algún otro video acá, en uno, para todos. ¡Chau! Ah, y antes de irme, quería decir también que estos tipos de efectos a mí me encantan porque son efectos que obligan a uno a desarrollar otras partes, la parte de hablar, la parte de contar cosas, todo para poder distraer y de un truco simple, de un truco fácil, lograr hacerle creer a la gente lo que está pasando. Así que, eso es lo que me gusta de los trucos que nosotros enseñamos en el canal. Los obliga a ustedes a rebuscársela con un poco de inteligencia y astucia para hacerle creer a la persona que lo que está pasando es real. Así que ahora sí, chau chau. Si llegaste a esta revelación del efecto y no sabes de qué se trata todo esto, por qué hicimos esto con un billete y todo eso, entonces te dejo acá arriba primero la performance del truco para que puedas ver que también seguro está en el link del video abajo en la descripción y acá también en las anotaciones allá y ahí tenés de qué se trata este truco, cómo se hace, cómo se efectúa el efecto para que lo puedas hacer y después acá abajo también te enseñamos el otro paso, el otro detalle importante que es cómo hacer el anillo porque acá te mostramos solamente cómo armar en base al anillo origami ya hecho. Pasá por ahí, aprendés a hacer el anillo origami, pasá por acá, ves la performance y después pasá por acá y dejás tu me gusta obviamente y después pasás por acá y te suscribís obviamente y después pasás por un poquito más abajo y dejás un comentario y después pasás por acá a ver más videos y te pones a ver todos los videos del canal. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Todos los links están en la descripción del video.